...velados en la funeraria Blandino de la avenida Bram Lincoln, los restos de la madre de Fernandito Villalona. Ella falleció en horas de la mañana de hoy, Agmi Minay estuvo allá. Muchas gracias, así es, aquí estamos acompañando a Fernando y a toda la familia Villalona en este momento tan doloroso, que es la pérdida de su madre, la señora Arcadia Ébora, quien falleció a la edad de 86 años. La mujer, fuerte y cariñosa, como la describen sus hijos, estuvo ingresada durante varias semanas en un centro médico por problemas pulmonares, lo que le provocó un infarto. Evidentemente, estos son momentos de mucha aflicción y tristeza, y con quien pudimos conversar fue con el hermano de Fernando, Angelito Villalona, y otros amigos y compañeros que han acudido a la funeraria para darle apoyo a la familia, en esta pérdida irreparable. Es muy difícil estar en un momento como este. Honestamente, yo no quería hablar, pero Fernando me pidió que hablara. Y le agradezco inmensamente a ustedes que hayan venido. En este momento, nosotros estamos, imagínate, destrozados. Oramos, oramos hasta saciar. No nos cansamos nunca de orar, pero... Se cansaron sus alas ya. No pudo seguir volando y... Es la voluntad de Dios. Fernando Villalona es una persona muy humana, y entonces perder un ser humano como es la madre, imagínate. Tenemos que estar aquí dándole el apoyo, y yo sé que le está destruido, pero Dios le va a dar fuerza para soportar esto. Ella era la mayimba de la familia, y eso hace que nosotros estemos en este momento tristes, pero al mismo tiempo conforme, porque Fernando, igual que todos sus hermanos, hicieron humanamente todo lo posible para que se le prolongara su vida, pero al mismo tiempo también respetando la voluntad de Dios. Para nosotros es una gran pérdida. Tú sabes que Fernando es una persona muy querida por nosotros y por el país. Estamos dándole todo el apoyo que se pueda para que sobrepase este momento difícil y que sea un poquito más liviana la carga, que en estos momentos entendemos que él debe estar llevando. La lamentable noticia la dio a conocer el merenguero a través de sus redes sociales, quien había pedido a sus seguidores y amigos unirse en oraciones por la mejoría de la salud de su madre en más de una ocasión. El cuerpo de Doña Arcadia Évora será llevado y sepultado este jueves a su natal Loma de Cabrera. Paz a su alma. Estas son las informaciones. Retorno al estudio.